cómo estamos mi gente un saludo y un especial para todos aquí técnico hernández espero que este vídeo le ayude mucho a enseñarles cómo hacer el cambio de acerte en el diferencial de este toyota tacoma aquí está de 24 milímetros 24 milímetros quitamos ya yo lo afloje aparentemente se ve bien aquí como lo ven 24 milímetros vamos a aflojar este tornillo que va aquí abajo ahora viene el aceite lo ven ahí está saliendo vamos a esperar a que salga bien el aceite y luego vamos a colocar el aceite cuando el aceite comienza a salir ya el nivel está bien vamos a apuntarlo ahí ahí lo ven eso indica que el nivel está bien así ya dejo de agotar un poco colocamos el tapón así de fácil mi gente si le gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal sigue apoyando el canal muchísimas gracias